¿Cómo están? ¡Bien! Ah, están en... Sí, estamos en la City Tour. Yo estoy acá atrás. ¿Tú eres vecina también de acá? No, no soy vecina. Está infiltrada, no soy preguntón. Pero mira, él es vecino. Él es vecina, claro. Él está aquí desde las... Es que hoy llegué yo a las 10, vino. Patricia, yo, mira, sí, para no sacarte de lo que estás ahí. Yo lo único que quiero es darte las gracias y felicitarte por todo lo que tú has hecho desde la década del 80. Bueno. Para los que somos de los 80, tú eres ahí un referente extraordinario. Ay, pero te estás grabando el amor de... Sí, claro, y no tengo ningún problema en decirlo. Vamos a empezar, ya no, vamos a empezar con la buena conmemoración. Yo le tengo una admiración. No, yo te tengo admiración. Queremos enterar un galvano. Yo te tengo admiración. Es que a esta altura uno es pieza de museo, si es verdad. No, pero ¿sabés qué? Pero es entretenido, porque tú, más que pieza de museo, has tenido la capacidad de ir reinventándote y reinsertándote continuamente y seguir adelante con la producción cultural. Sí. Porque eso es increíble. Tú, hay cantado, hay actuado. Esto es increíble. Y ahora está dedicada al tema de las notarías. Eres un... No, porque... No, porque es que esto no es poco. Ustedes están en un momento importante porque estamos haciendo nosotros una cosa que se llama Escenix, que es una plataforma de streaming para... Para... ¿Teatro? Oh, teatro. ¡No! ¿Local, chilena? Sí. ¿Y que tú vayas a tener arrendado y ver teatro? Sí. ¿Y ver teatro online? Pero he hecho así a todas. ¿Por eso no? Pero ver teatro... Con cuatro cámaras. ¿Pero ver teatro online? Sí. ¿Y las compañías de teatro están felices con esto? Sí, felices. Pero ya lo creo, porque compañías de teatro podrían ver una obra de teatro en Afunal, güey. Sobre todo porque se va a transformar en un archivo patrimonial. No te presento que hay gente que puede... Que es efímero. ¿Pero cachai? ¿Cachai? Oye, hay tantas cosas.